Yo tengo un punto de vista para aprender historia de la medicina. Yo llevé un curso de historia de la medicina en la facultad y realmente no me acuerdo de nada. Que me enseñen quiénes eran Hipócrates, no lo sé, lo puedo leer después, pero creo yo que esta debe ser la historia de la medicina que debemos aprender. ¿Cómo comenzaron a descubrirse los tratamientos de algunas enfermedades? No de todas, porque obviamente las enfermedades en la medicina son, diría, innumerables. Creo que pocos médicos se conocerán al revés y al derecho de todas las enfermedades siquiera al final de su vida. Por eso la medicina se ha desdoblado en sus especialidades. Pero hay ciertos, digamos, yo les llamaría hitos que se deben conocer. Por mí el que debe ser fundamental conocido es el descubrimiento de la penicilina y cómo se descubrió por Fleming. Entonces, en el PTI, hasta este artículo, el estándar era usar Prenisona 1 a 2 por kilo, tal cual lo han visto. ¿Qué más se usaba? Satioprina, ciclofofamida, ¿qué más se usaba? La esplenectomía, ¿no? Que hasta las guías, creo yo, que a mí me trataron de enseñar. En la residencia se decía así, ¿no? Si no funcionaba con Prenisona 1 por kilo, debe ir a la esplenectomía. Pero personalmente a mí me parecía muy cruento, ¿no? Muy cruento llevar un paciente a esplenectomía. Y sobre todo en esa época que todavía no estaba muy implementada la esplenectomía laparoscópica, ¿no? Y entonces, usted es una doctora de, no me acuerdo de qué estado de Estados Unidos, pero tuvo pacientes refractarios, ¿no? O se preguntó, ¿no? ¿Qué más podía ofrecerle a estos pacientes si seguían con las paquetas bajas? Entonces, ¿qué probó? Y ojo, esto es un reporte de una serie de casos, ¿no? Es un ensayo clínico, no es un doble ciego aleatorizado, controlado y mezclado con metanálisis y con todo lo que quieran de evidencia número uno, ¿no? Es un descriptivo, es una serie de casos. Y que probó, ¿qué cosas, no? Que los pulsos de exametasona vioran, ¿no? Obviamente eran pacientes estables, los manejó la mayoría ambulatoriamente, pero en esa época les dio series así, ¿no? Cuatro días, tal cual como se hace ahora, pero una vez mensual, ¿no? Diez casos que casi la mitad habían sido inclusive sometidos a la esplenectomía, ¿no? ¿Y qué encontró? Encontró que de unas plaquetas que bordeaban los 10.000 al inicio de usar las de exametasona, o sea, antes de, ¿no? Las plaquetas empezaron a subir. Y ojo, estamos hablando de gente que estaba tomando pregnisona uno por kilo o más y que la mitad había sido desplenectomizada. Y empezaron a subir las plaquetas, ¿no? Al mes ya estaban en más de 100.000. Ojo, vean rangos, miren, ¿no? Pero todos los 10 subieron más de 50.000. Y cada mes empezaron a subir y se mantuvieron inclusive hasta la sexta dosis de este pulso. Y después se mantuvieron, lo siguió 12 meses más, un año más, ya con el manejo habitual que tenían, ¿no? La prenisona, perdón, uno por kilo. Se siguieron manteniendo, ¿no? De lo que estaba en menos de 10.000, con riesgo de sangrados mayores, obviamente, y se mantuvieron en 200.000 en promesio, ¿no? Yo recién, obviamente, he leído esta serie de casos para esta presentación, ¿no? O bueno, para la guía, pues, ¿no? Para leer la guía, ¿no? Siempre hay que leer, ¿no? Como en bola de nieve, ¿no? Ir del artículo que estoy leyendo, ir a la bibliografía, ¿no? Y ver esta frase, digamos, esto salió de tal bibliografía y voy a hacer la bibliografía y lo voy a leer, ¿no? Entonces, miren desde el 94. Pero siempre, ¿no? Siempre hay los que quieren bajarse las cosas, ¿no? Entonces, obviamente, como una serie de casos, tres años después hubo una carta al editor, ¿no? Una carta al editor que dice, no creo que alta dosis de exametasona sea efectiva en el tratamiento de PTI refractario, ¿no? Deben, la clásica, ¿no? Deben usarse ensayos multicéntricos controlados, doble ciego, etcétera, ¿no? Sí, pero en esos tres años había gente que se podía ver muerto de sangrados mayores, ¿no? Entonces, eso es un descubrimiento, ¿no? Y obviamente, eso es el pie para hacer, obviamente, ensayos de mayor evidencia científica.